¿Alguna vez te cortaron el internet o te quedaste sin datos a mitad de un viaje y no te quedó de otra más que contar árboles para no morir de aburrimiento? Si es así, tranquilo, porque aquí llegó tu tiburón con la solución. Y la solución se llama SnapTube. Con esta aplicación, que por cierto es gratis, podrás descargar videos de tus redes sociales favoritas como Twitter, Facebook, TikTok y mucho más. Para que veas videos cuando quieras sin preocuparte por los datos o por la memoria, ya que puedes elegir descargar en varias calidades, desde 144p hasta Full HD. Incluso videos en 4K. Pero si lo tuyo es más la música o los podcasts, también tienes la opción de descargar el video en formato MP3, o sea, solo el audio. La app no está en Google Play, pero la puedes descargar desde el enlace en la descripción. Y tranquilos, porque es una app segura sin virus ni nada. De hecho, su página de descarga está verificada. Solo pícale al enlace, activa la opción de permitir descargas desde fuentes desconocidas y listo, ya tienes YouTube Premium y Spotify gratis en tu celular. Eso sí es The Gunsters. Gracias, Snap2, por patrocinar este video. El día de hoy, Basura Galáctica presenta 25 datos inútiles, parte 31. Ya otras veces se ha hablado de los IG Nobel o los Antinobel, donde premian a los descubrimientos científicos más insólitos y graciosos del mundo. Bueno, pues en 2019 se celebraron estos premios y el IG Nobel de Ingeniería lo ganó Iman Farabakhsh por inventar una máquina que le cambie los pañales a los bebés. El único inconveniente es que el bebé debe estar atado y completamente inmóvil para que funcione. Hay que ser culero para meter a tu bebé ahí. Pero igual el invento está patentado y el inventor está pensando en comercializarlo. Si bien todo el mundo le tiene miedo a los volcanes, hay algunos que no infunden tanto miedo porque no son enormes y apantallantes. Pero sepan que en Estados Unidos hay un volcán llamado Caldera de Yellowstone. Y se sabe que es un supervolcán. Con supervolcán me refiero a que si erupciona, podría mandar a toda la civilización humana al garete. Y la NASA ya está planeando excavar por un costado e inyectarle agua en un intento de evitar que explote. Se sabe que este volcán erupciona cada 600.000 años. Y ya han pasado 640.000 años desde la última vez que hizo erupción. 2020, sorpréndeme. Durante mucho tiempo hemos escuchado o leído acerca de los Siete Mares. El mejor pirata de los Siete Mares. El mejor homeópata de los Siete Mares. Yo que sé. Pero ¿saben ustedes cuáles son los Siete Mares? En la antigüedad se refería como los Siete Mares al Mar Negro, Caspio, Rojo, Mediterráneo, Adriático, Arábico y Cantábrico. En aquellos tiempos aún creían que la tierra era plana y por eso no exploraban mucho más allá. No vaya a ser que se caigan por el borde. En tiempos actuales, los Siete Mares son el Océano Ártico, Antártico, Pacífico Norte, Pacífico Sur, Atlántico Norte, Atlántico Sur e Índico. ¿Ven cómo se aprenden más aquí que en la escuela? Y hablando de los Siete Mares, muchos creen que el Pirata Barba Negra es solo un cuento para niños. Pero esto está muy lejos de la verdad. En realidad Barba Negra sí existió y su nombre era Edward Thatch. No se sabe bien dónde nació, pero Barba Negra es considerado el último pirata del Caribe. Ahora ya saben en quién está inspirado Jack Sparrow. Murió en 1718 condenado a escuchar canciones de Billie Eilish. Bueno, a la guillotina que es casi lo mismo. Si eres un antiguo usuario de Windows, seguro te tocó tu tío. Te tocó usar Windows XP. Y estoy aún más seguro de que recuerdas este fondo de pantalla. Pues si nos vamos a Google Maps y en el buscador escribes Fremont Drive 3050, podrás ver cómo luce este fondo de pantalla en la actualidad. Sí, ese horrendo lugar alguna vez fue bellísimo. Por cierto, el hombre que tomó la foto se llama Charles O'Neill. Y estoy seguro de que Microsoft le vio la cara de pendejo cuando le compraron la foto. Y ya saben que sin falta les doy el origen de un meme. Así que hoy les traigo el meme de... Él es Ainsley Harriot. Y el meme salió de un video subido en 2012 por BBC Good Food. Y en el video está haciendo una receta de pollo con salsa de no sé qué. Está claro que los cuentos de hadas es casi pura fantasía. Pero hay ocasiones en que esa fantasía podría ser verdad. Por ejemplo, el cabello de Rapunzel. En el cuento, Rapunzel le lanza su cabello a su príncipe para que escale la torre donde está ella y así tener acción anatómica. Y tal vez pensarán, eso es imposible, el cabello humano no podría soportar el peso de ese wey. Pero la verdad es que sí. Un solo cabello humano es capaz de soportar 100 gramos. Pero toda una cabellera en trenza podría soportar hasta 300 kilos. En efecto, la historia de Rapunzel puede ser real excepto lo de la magia y eso. ¿Recuerdan a la moto voladora de Dubai de la cual hablé en algún video? Bueno, pues justamente este año 2020, la moto voladora tuvo su primer accidente. La moto quedó inservible, pero lo bueno es que el pitolo no le pasó nada. Lo cual es sorprendente porque el cabrón cayó desde 30 metros de altura. Creo que los humanos aún no estamos listos para las motos o coches voladores. Mientras en Latinoamérica o los países de habla inglesa, tenemos un alfabeto que consta de 27 o 26 letras. En China no tienen alfabeto. De hecho, ellos conocen las letras como caracteres. Y se estima que en el idioma chino hay al menos 56 mil caracteres. ¡Ay, mi madre! Pero tranquilo, porque para hablar chino solo tienes que aprender a usar 4 mil. Bueno, eso no tranquiliza nada. El chino es muy difícil. En la capital de Israel, o sea, Jerusalén, existe una enfermedad mental que solo se produce ahí. Llamado síndrome de Jerusalén, obviamente. Este síndrome afecta tanto a turistas como a los habitantes de ahí. Normalmente padecen delirios y alucinaciones y actúan como personajes de la Biblia. Tranquilamente te puedes topar a gente en túnica que dice ser Juan el Bautista o cosas parecidas. La gente está muy loca, Johnny. Según la historia, Egipto una vez tuvo una faraona, que por cierto fue la última, llamada Cleopatra. Y estoy seguro que todos la conocen, pero algo que no saben es que Cleopatra no era egipcia. Cleopatra era griega, aunque se crió en Egipto y le dieron el puesto de faraona porque creían que ella era la reencarnación de la diosa Isis. En aquellos tiempos las personas eran muy manipulables. Uno de los superhéroes más famosos de DC Comics es el superhéroe color moco, o sea, linterna verde, siendo el más famoso Hal Jordan. ¿Pero sabían ustedes que este no fue el primer linterna verde de los cómics? Ese título lo tiene Alan Scott. Este linterna verde apareció por primera vez en All American Comics número 16. Este tomo en particular hoy podría costar un millón de dólares. Chúpate ese boli, Hal Jordan. Uno de los trastornos genéticos más comunes hoy en día es el enanismo, el cual conlleva a otros problemas de los cuales no muchos están enterados. Por ejemplo, ¿alguna vez han visto a un anciano con enanismo? Estoy seguro de que no, ya que desgraciadamente la esperanza de vida de estas personas es de 60 años. Tiene bastante sentido, una barra de chocolate mientras más grande más te dura. No hay expresión más pendeja e irónica que la frase, te vendo dinero. Pues sepan que en Alemania existen los billetes de 0 euros y se venden como un souvenir para los turistas. Un billete de 0 euros cuesta 4 euros. Literalmente, Alemania te vende dinero. Ahora, ¿quién es el pendejo, eh? ¿El que te vende dinero o el que pagó 4 euros por un billete sin valor? Ya tenía rato sin darles el nombre completo de personas famosas, así que hoy les daré los nombres de los luchadores más famosos de la WWE. Undertaker se llama Mark William Callaway. John Cena, alias el You Cane Simi, se llama John Félix Anthony Cena Jr. Y el Rey Misterio, alias el 619, se llama Oscar Gutiérrez Rubio. ¡Buyaca, buyaca! Y haciendo honor al nombre de la serie, un año tiene 31.536.000 segundos, que a su vez son 8.760 horas. Hace unos meses, Twitter se llenó de memes por el nombre del nuevo hijo de Elon Musk, nombre el cual se escribe así. Pero hasta este momento nadie sabía qué significaba el nombre o cómo se pronunciaba, hasta que Elon salió en una entrevista explicándolo. El nombre se pronuncia XH-A12 y su significado es X la variable desconocida, H amor o inteligencia artificial y A12 Arcángel 12, el precursor del avión SR-12, el cual es el avión favorito de Elon. Entonces, el nombre completo del hijo de Elon Musk es XH-A12 Musk, el bullying que le espera al pobre niño. La iglesia católica tiene un santo para todo, como San Valentín, patrono de los enamorados, San Francisco de Asís, patrono de los animales. Pero aguanten, porque existe un patrono que estoy seguro pocos conocen, y es San Isidro de Sevilla, santo patrono de internet. Y fue justamente Juan Pablo II quien lo nombró custodio de la navegación en la red. Si un día andas por la deep web, puedes prenderle una vela a San Isidro de Sevilla para que no te hackeen o te arreste la silla. La reina Isabel II hoy en día tiene 94 años de edad, y lo curioso es que si Marilyn Monroe siguiera viva, tendría la misma edad de la reina, ya que nacieron el mismo año, en 1926. Otra coincidencia es que Charles Darwin, uno de los científicos más importantes de la historia, nació el mismo día que Abraham Lincoln, uno de los presidentes más importantes de Estados Unidos. Ambos nacieron el 12 de febrero de 1809. Pero esto aún sigue. Yo nací un 5 de septiembre, y ese mismo día, pero del año 1946, nació Freddie Mercury. Con la única diferencia de que a mí ya se me quitó lo veí. ¿Alguna vez vieron el episodio de Rick and Morty, donde Morty descubre que las ardillas son las que gobiernan el mundo? Pues este episodio posiblemente fue inspirado en los acontecimientos ocurridos el año 2013 en Irán. Ya que el ejército iraní arrestó a 14 ardillas y las acusó de ser espías. Las autoridades comunicaron que las detuvieron con éxito antes de que pudieran actuar. La realidad siempre supera a la ficción. Si hablamos de cosas antiguas, es difícil de creer que una universidad pueda tener tantos años en pie. Pues en efecto, la Universidad de Oxford fue fundada en el año 1096. O sea, hace casi mil años. Pero ¿saben qué es más sorprendente aún? Que la universidad existe desde antes de que existieran los aztecas. Mucho antes del nacimiento de Isaac Newton. Me imagino a los estudiantes descalzos y escribiendo en piedras con cincel. Todo mexicano que se respete sabe que si huele a ovo, me la tienes que sobar. Pero pocos mexicanos saben que el olor a ovo sí existe. Ya que hay unas pequeñas frutas que son como ciruelas que se llaman ovo, con V. Así que si escuchas a alguien diciendo que huele a ovo, existe la posibilidad de que sea cierto. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad está fascinada con la construcción de muros. Y más una persona que su nombre empieza con D y termina con Ronald Trump, hijo de puta. Bueno, en realidad los más obsesionados eran los chinos cuando construyeron la gran muralla china. La cual se creía medía 8 mil kilómetros. Pero después de seguir investigando y midiendo, descubrieron que en realidad mide 21 mil kilómetros de largo. Para que se den una idea, la distancia entre México y España es de 9 mil kilómetros. Viéndolo de ese modo se me disloca la quijada de lo sorprendido. Cualquier jugador común de Minecraft sabe que la mesa de encantamientos utiliza unos símbolos muy extraños. Y para no hacerlo más largo, este sistema de letras se llama Alfabeto Galáctico Standard. Y no fue inventado por los desarrolladores de Minecraft, sino por la franquicia Star Wars. Solo que Mojang le cambió el nombre y los símbolos. El alfabeto de Star Wars se llama Básico Galáctico Standard, que se supone es el idioma universal para que todos los planetas puedan comunicarse entre sí. El semáforo o señal de control de tráfico se inventó 18 años antes de que existieran los coches a combustión. Carl Benz inventó el coche en 1886, mientras que el semáforo se inventó en 1868. Tal vez era para la gente que andaba a caballo o caminando. Y bueno gente, eso fue todo por el video de hoy. Muchas gracias por verlo hasta el final. No olvides dejar tu like y obviamente no olvides suscribirte en el botoncito de acá abajo. Sígueme en Twitter en arroba basura galáctico con K al final. Yo soy Juan Gutiérrez y nos vemos en el próximo video. Chau.